el mejor el mejor contención de la TAM gente vamos a ver como nos va aca otra vez el mejor contención de la TAM como nos va a ir wey pues claro que nos va a ir bien claro que nos va a ir bien buscar aca a Dalí es nuestra jugadora estrella wey tenemos que evolucionar a Dalí a Dalí a Dalí a Dalí Gracias. 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 Vas a ganar. Lo vamos a ganar. Pero puede ser difícil. Yo acá tengo que mantener el centro del campo. Centro. En la defensa, bien. Bien. Que no entres esto. Bien. Si. No te voy a dar la posición de adentro. Poster en la corte. Pero ellos lo hicieron todo mal, va a ser aquí, otra vez, otra vez, otra vez, fuera de lugar, dale, sube, 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 yo me quedo, yo me quedo, vámonos, uy, que buena, hacía buena, escalonamos, no, agarra el portero, vamos, vamos, entre más largo sea el viaje con el balón, más fácil es para llegar a hacer el recorrido defensivo, no, uy, no, uy, me di la posición, me di la posición, me di la posición, quisiera ver la repetición, ahí está, y si la dejé que entrara mucho, tenía que ir a salir, Y están en el camino de la otra vez. Un buen spot para llevar el balón de la otra vez. Oh, con el vicio. Es una decisión muy peligrosa. Y no están en el camino de la keeper. Y mantiene la escolaridad leveled up. Un saludo de la otra vez. Y no hay oportunidad de ir a la otra vez. Es una gran reina de la playa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y están en frente ahora! ¡Qué importante que ha hecho! ¡Oh, hay un montón de opciones ahí! ¡Cámbela! 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 ¡Hombre, ya! ¡Ya la p***! ¡Ante tarde hace como yo me regreso mejor! ¡Tócalo, cabrón! ¡Ah, güey! ¡Hombre, güey! ¡Qué malo! ¡Esos datos que se creen buenos! ¡Están agotando un poco de presión! ¡Y la playa va de otra manera ahora! ¡Hay una buena oportunidad aquí! ¡No he perdido toda esa carrera, pero creo que es el más fácil que tuvieron! ¡Es un gran lugar para conseguir presión! ¡Buen desafío! ¡Vácila! ¡Cámbela! ¡Cámbela, por favor! ¡Cámbela, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Uno! ¡No Vamos, 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 vente, 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 vente. No, eso. Venga, cabrón, eso ya retardo la jugada. Tú tienes y ganas. Ahí está el otro lado. Uy, qué bien. No. No. Nicely done. They broke it down in the middle of the park. Almost enough. They're building the attack up nicely. Decent attempt, but saved in the end. Strong tackle there. And they played short. And this is exactly how you don't do it. Great position. Just cut out the play. And we're going the other way. And that's what we call. And they're just trying to find a teammate right there. Let's walk with the ball back. Only the keeper in the way now. Oh, qué malo es. And misses the net. The ball played to a defender, and we're back on the way. It's a menacing looking pass. Well done by the keeper. Went in the ball back well. They've read the play. Well, they're freaking at speed. Finding a bit of space here. And they're firing. And they're going to have to run the ball back. It's the wrong place at the wrong time. Freaky play short. And the playbooks forward now. Boccaway. Into the middle. Can they beat the keeper from here? Oh, this must be it. This must be it. Let's see how they move forward. A throw in here. A throw in here. And played in towards a myriad of options. Great last-ditch effort from the defense. Let's not say they were elegant with that kick, but it was effective. The ball in attacking position. Oh, you cannot be serious. That's a quick pass, and we're moving on. Oh, come on. And it comes into the keeper like a big old teddy bear. They've read that play, well, they're breaking at speed. In the center of the field. Nice pass to get the ball again. Being cautious. Ball in the defensive area. On to a teammate. Great commitment. They're looking to build something from this one. No, they're looking. No, they're looking. They're looking. Got an open shot. And goal. It was harder to miss this one to make it. Oh, that's a bad pass. And a bad place to give it away. And that'll clear the danger. That's a good one. Really straightforward stop. Thank you, goal. And it's done. They got it in a real good position. Oh, so safe by the keeper. Now, what can they do from the corner? Quick pass to the nearest player. It hits it. And if the final whistle, just look at those players, everyone. And welcome to the fight. It's fine evening to the Nike Air Zoo Marina. Fernando Palomo here with you. And I'll be bringing you all the end to it. Action. Get ready for the cross. The best condensión de nuevo. The best condensión de nuevo. El mejor condensión de América Latina en rush. Lo seguiré diciendo. Ah, profe. Tómela. No. Tócame, tócame, cabrón. No, güey. No. Let's talk to the ball back. They're exposed to the bat. Cut it out to build up well here. It has to be. What else? What an elegant way to defend a golden opportunity. Came up short. Just not able to pick out the right pass. no es un non-nonsense clearance he's just been cut in an upside position they take the set piece right away finding a bit of space on the flank it's a corner kick tough to predict but it's really a good scoring opportunity they play quickly there he goes out for a throw Nipiga how are they thinking with that shot nowhere near the goal they've decided to go short in the corner back in procession now there's a chance that's a piece of cake for any goalkeeper they're starting to move up camera corre stop 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 go damn fantastic save for the keeper we'll count that one as a save although it didn't take much from the keeper that's just stop the target that's a quick pass and we're moving on well this could be something what an elegant way to defend a golden opportunity ah back in procession again and see how they decide to go forward from here that's a good looking move must be well the keeper had to deal with it there's a chance to pull it down how did they stop that unbelievable oh no they've heard that play well they're freaking at speed oh no this is well if the keeper that's a beautiful pass coming in get this pull from here now boom oh what a great ball right right and they're running so well and good and good and good and good and good All right, people, let's get it moving. I want to see some more action. All right, wait. It was so close. I thought it was going in. And they played short. Great movement of the ball here. Just searching for that. Man, that's a good one. Equalize it. Ball's gone out. Let's go play some handball. Good save by the keeper. No. Oh, it's a decent stop by the keeper. Keeper handling the attack well. They might be on to something. Passing the ball through the middle. That attack ended neatly. And that ball's intercepted by the keeper. And that's a full pass. And that's a gold cake. Well, we're not seeing the quality we've come to expect. The ball's back into play. Get up. Keeper home. Go, God. Come on. Very nice, bud. In the end. But you're not going to lose. oh no oh oh and played it short to resume play let's see how they decide to go forward from here and all they got good move oh well they made it as easy as one two three and they don't keep in to keep it out keep it with a long ball to get his back under way a bit of room out wide has to be when all play short let's go go back go back go back go back que bien estamos a nadie que nos reparten un minuto 38 restan en el partido Judas viene por la banda no, va a llover el portero a la verga vamos este güey no sabe pasar el balón acá atrás vámonos no güey tocame, tocame atrás tocame atrás aquí, aquí, aquí se va, se va, se va, se va throw in here ¡Tocame atrás! ¡Tocame atrás! ¡Vámonos! ¡Pum! Vamos a hacer el otro lado. ¡Decimos segundos! ¡Ah! ¡La verga! Es nuestro tiempo, no hay pedo. ¡Uy! ¡Ah, buena! Quintamos segundos. ¡Vamos, güey! ¡Ya se va a acabar! ¡Tocame atrás! ¡Tocame atrás! ¡Fuera! ¡Lo saqué el portero, güey! ¡Viale! ¡No! ¡Ah! ¡Sáquela! ¡Buena! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó y ganamos 1-0! ¡1-0! ¡1-0! La mejor actuación de la mejor contención del mundo. ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ejá! ¡Aquí está! ¡Puey! ¡Aquí está! ¡Data! ¡Está! ¡Ejá! ¡Dólo! ¡Dólo! find it a bit of room there on the plane we're back on the way well they're gonna keep moving the ball around but can they find that something's that's a great read of the play behind and he's done by this the way now we've got to be back and actually run up in the score line the attack in third ¡Vámonos! ¡Ah, el portero salió! ¡No! ¡Voy para atrás, voy para atrás! ¡Uy, qué buen tiro me parecía! ¡Quítamelo! ¡Bien! ¡Está va! ¡Uf! ¡Solito, papá! ¡Solito! ¡Solito como cuchillo de mantequilla en tres! ¡A través de todas las defensas! ¡Vamos! 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 ¡Puf! ¡Ah, que bueno! ¡Parecía bueno! ¡Parecía bueno! ¡Y la tengo! ¡La toco! ¡Tocame la atrás! ¡Bien! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen gol! ¡Así se hace! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No! ¡Portero sal! ¡No! ¡Ah, qué bien, portero! ¡No! ¡No, el portero me salvó la chamba, güey! ¡Tengo que ganar! ¡Poner un cero atrás! ¡Se fue fuera de lugar, señores y señores! ¡Tocame la acá! ¡Bien! ¡Ok, aquí! ¡Estudiamos la zona! ¡Bien! ¡Este vato se nos vino! ¡Ahora lo llevamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así me ero, güey! ¡Fuera de lugar! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Está fuera de lugar! ¡Bien! ¡Están fuera de lugar! ¡Ay, qué bien! ¡Es solo de cero! ¡Ahí está bien! ¡Es tan afortunado! ¡Ahora no fue muy bonito! ¡Dio, creo que más necesitan trabajar en su atracción, ¿verdad? ¡Bien! ¡Y aquí viene Messi! ¡Bien! 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 ¡Bien!! ¡Messi! 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 En cara de Messi! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! La falla de Messi no se ve cara, eh. Lo siento gente que se ve mucho cara. ¡No! Me pasé de verga con este michelado, eh. Me pasé de verga con este michelado, eh. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡BOOM! Oh, they found the back of an epic listen to the crowd, they're going wild. And we are going to resume play. That attack ended neatly. No way we could have something here. Great stop by the keeper, now they have a corner to defend. Corner taking short. Look at the ball back. And it's off the opponent, out for a throw-in. Going for the tackle. Great read by the defenders. They did a great job. Could be a chance. Great bit of defensive work. That's a great ball in behind. Fires it. Unable to hit the target. No time wasted, and we're back on their way here. And that'll clear the danger. Great work from the defender. Please at home stand up and clap. Oh, well, the whistle's gone. It's a second yellow. They'll have to head off the pitch. It's part of their blue card punishment. Oh, nice stop by the goalkeeper. They're really working them out. That was a heavy challenge, wasn't it? And that's had it. Oh, look at. Look at me. Let's go. Go. Oh, look. Look at me. Look at me. ¡Suscríbete al canal! ¡That's a good shot! ¡It was a crucial tackle to win the ball back! ¡Time's all done, and that's Inbender returning to the pitch, back to full strength! ¡And they're at a position, which in the rowbook is called an offside! ¡And they said to waste no time with the free kick! ¡Oh, there you have it! They have cleanly regained possession. ¡A bit of room out wide! ¡It certainly has to! ¡And that's a really good stop! ¡Great read by the defenders! ¡They did a great job! ¡That's a great read of the play! ¡Chens Kielan! ¡The goal! ¡Oh, that was a score! ¡Dense a la niña! ¡Un grande! ¡Una subirle! ¡O gol en a más win! ¡Oh! ¡Tack a win! ¡A very convincing performance! ¡Great bit of football! ¡6-2! ¡It's your final scoreline! ¡No! 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 Ahí está, gente, el mejor contención de Latinoamérica, ahí se vio, ¿no? Se vio el dominio que tengo, gané tres seguidos. Tres seguidos en los que me metieron, creo que tres goles, o sea, un gol por partido, güey, la verdad está bastante bien. Cuatro juegos, creo que fue, y me ganaron, me metieron tres goles, güey, o sea, bastante bien, güey, en cuestión de goles recibidos. Así que, ahí está mi equipo, si quieren verlo, si querían verlo, está mi equipo hasta ahorita. Pero bueno, gente, nos vemos, hasta luego, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.